¡Suscríbete al canal! Y antes de conocer tus números ganadores para premiados en esta hermosa tarde, te comento que puedes registrarte en juegaloto.hn y disfrutar de cada uno de nuestros juegos o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Tu primer número ganador con su primer dígito, el 2. Segundo dígito, el 9. Primer número ganador, 29, con su catrachada, venado. Segundo número ganador con su primer dígito, el 8. Segundo dígito, el 3. Segundo número ganador, 83, con su catrachada, garrapata. Los números ganadores para premiados son posición 1, 29, posición 2, 83. Muchas felicidades. Es momento de conocer tus tres números ganadores para Pega 3 junto a Tatiana. Buenas tardes, muchas gracias Francine. Así es, y vamos a conocer cuáles son los números afortunados para esta tarde. Muchísima suerte. Este es el primer número ganador, este es el 31. Segundo número favorecido, este es el 79. Tercer y decisivo número ganador para Pega 3, es el 89. Los números favorecidos para Pega 3 en esta tarde son 31, 79 y 89. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Pero antes queremos felicitar a nuestros más de 7 mil ganadores del sorteo de ayer de las 3 de la tarde que jugaron con el 18 y su símbolo de sueños, Ángel. Loto cumplió pagando más de 15 millones de lempiras en premio a estos ganadores. Ser es jugador para Diaria, es momento de conocer el primer dígito afortunado en esta tarde. Y este es el 6. Segundo dígito, 1. Número favorecido, 61, con su símbolo de sueños, Guerra. Es momento de saber cuál es la espera favorecida para Multiex con Francine. Así es, Tatiana. Llegó el momento de conocer la espera ganadora para esta tarde. Te deseo muchísima suerte y espero que tengas tu boleto en mano. Porque esta es... 2X, tu premio se multiplica por 2 en esta tarde. Si eres jugador para más 1, es momento de conocer el número ganador. El 7, con gusto te repito los números ganadores para esta hermosa tarde. En Diaria, 61, con su símbolo de sueños, Guerra. Para Multiex, 2X, para más 1, 61, más 7. Muchas felicidades. Nos despedimos deseándote una excelente tarde. Y recuerda que ganarte la Loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito, yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. Loto, te cambia la vida.